Según la cifra compartida por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en nuestro estado, oficina que dentro de sus departamentos contiene la del Repube, estadista de manera positiva la compartida por el gobernador Alfonso Durazo Montaño en conferencia de prensa, pero esto solo significa que los trámites se han agilizado en los últimos días. De acuerdo a las palabras del gobernador, esto significa 167 millones de pesos que regresarán a los municipios de Sonora para mejorar los temas de infraestructura vial, de acondicionamiento de calles con un impacto en beneficio de todos los pobladores de nuestro estado. Cabe mencionar que la ficha límite oficial para tramitar una cita en cualquiera de los siete módulos instalados en el territorio sonorense continúa siendo el 20 de septiembre de 2022, lo que indica que solo quedan ocho días para realizar la petición del lugar y asignar un tiempo estimado de presentación del vehículo ante el personal del registro para asegurarse que este se encuentre legal en territorio mexicano. Por medio de las redes sociales, algunas empadronadoras de vehículos de procedencia extranjera en territorio nacional han compartido molestia debido a que, de acuerdo a sus agremiados, los espacios para concertar una cita y realizar el proceso de regularizaciones ya no están disponibles en la mayoría de los módulos que se encuentran a lo largo del estado. De la misma forma, ha trascendido que la intención por medio de reuniones con los encargados de este proceso a nivel estatal y federal es que se extiende el plazo para registrar las citas y se incluyan más vehículos dentro de los que se pueden acceder a este beneficio, hecho público por el gobierno federal el pasado 27 de febrero de 2022. Más noticias, Daniel Torres.